Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos en lo que sería la sesión del jueves 2 de abril, el segundo de bachiller, y este es el ejercicio que vais a tener que hacer para Semana Santa. Un balance, en el que, bueno, tenéis que, veis aquí que hay una serie de interrogantes que tenéis que calcular, porque aparecen aquí, balance, en el que se dan también datos de amortización, veis que aquí aparece el coche, el valor del coche, por ejemplo, la maquinaria y tal. Luego tenéis unos datos de cuenta de resultados, y al final un balance, bueno, lo que tenéis que hacer, balance de la empresa, fondo mayor, todos los ratios que muestren la situación de la empresa, todos, y me decís según lo que dé cuál es la situación, si hay, pues si la empresa está muy endeudada, en algunos casos, si tienen recursos suciosos, si está en riesgo de insolvencia, y luego calculéis la rentabilidad económica y financiera. Yo os pasaré el vídeo este a los correos, y también el PDF en el que aparece, bueno, pues todo esto, para que lo tengáis, me lo vais mandando, según lo vayáis haciendo, a la cuenta de Yahoo, y, bueno, si las clases, o la cuarentena remite después de Semana Santa, volveremos a menos, y no, bueno, pues seguiremos trabajando como estamos, ¿no? Bueno, se nos cuenta, bueno, son un balance muy parecido a los que hacemos en clase, y, bueno, como he dicho, cuenta resultados, la amortización, y el balance, fondo maniobra, rato y demás. Bueno, espero que esto pase pronto, si necesitáis cualquier cosa, sabéis que me podéis localizar. Un abrazo, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!